Vamos a ir a Tauro. Por el Face también, ¿no? Por el Face también, que nos escriba. También por el Face, el chico de TVC. Se sentirá atractivo. Llega la famosa libertad que tanto esperaba la Rueda de la Fortuna, está de su lado, así que luche este fin de semana por sus sueños. Disfrutará también de una buena intimidad en lo propio, en lo que usted quiere. Y también le recomiendo tomarse un baño en un río o con sales de mar. No tome decisiones apresuradas. Este fin de semana calma. Vivirá una experiencia espiritual profunda. Y no busque peleas. Deje que las cosas se calmen. Y piense en su familia, en cómo beneficiar a los hijos, a la familia, que haya armonía este fin de semana. Controla tus emociones, ya que con la luna en escorpio, mejor que Tauro, haga un control. Y tamice sus pensamientos, sus emociones. Y no deje salir todo así, porque puede perjudicar a alguien.